Mi nombre es Miquel Martí, soy el CEO de Barcelona Tech City. Para mi innovación es llevar un producto o servicio al mercado, un mercado que quiere comprar este producto o servicio. Barcelona Tech City es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como principal objetivo potenciar Barcelona como hub tecnológico de referencia. La tecnología es un elemento más, es una herramienta que debe facilitar la consecución de objetivos o hacernos la vida más fácil. Yo te diría que prácticamente todas las startups y todas las empresas que conforman el ecosistema de Barcelona Tech City tienen un objetivo último de mejorar la calidad. Ahora, principalmente, los proyectos que se están desarrollando que están usando tecnología Epson son los proyectos que están vinculados a Visión en 360 grados por realidad aumentada. La gama Workforce Pro de Epson nos ha aportado una solución mucho más sostenible en cuanto a consumo energético y una solución de alta eficiencia. Nos permite disponer de la tecnología de última generación para poder trabajar en entornos colaborativos en las salas de reuniones y además trabajar de manera deslocalizada. Y por otro lado, además nos permite tener una tecnología de impresión que es más sostenible. Tener un player, un player mundial, que nos aporte soluciones tecnológicas y que colabore y comparta conocimiento con nuestras startups es uno de los elementos más importantes que Epson trae a la mesa. Hayguest es una empresa innovadora situada en PIR01 en Barcelona Tech City. Hayguest es una empresa que se ha dedicado a conectar el mundo del inmobiliario con el turismo. Básicamente, Epson nos aporta dos cosas. Primero, la impresora por rapidez, calidad y facilidad de uso. Y segundo, los proyectores. Tenemos muchas presentaciones con clientes y con nuestro equipo. Nos permite transmitir mucho mejor el concepto que queremos compartir. Soy Aleix de Castellar, CEO de My Poppins y junto con mi equipo, la tecnología Epson, trabajamos día a día para mejorar la vida de nuestros usuarios y de los poppins en el PIR01 de Barcelona Tech City. Principalmente me aporta en dos temas. Uno es que consigue traspasar en tinta toda la documentación que tengo en el ordenador. Y sobre todo, como estáis viendo aquí, el hecho de poder compartir la información con todo el equipo, la facilidad de trabajo con estos proyectores, con estas pantallas, nos permite que el dinamismo y el compartir información sea para nosotros lo más normal del día a día. El objetivo de Barcelona Tech City es consolidar la ciudad de Barcelona como un ecosistema tecnológico de referencia internacional. Para ello es imprescindible que Epson se involucre en el proyecto.